Proporcionar herramientas y capacitar a las y los dirigentes comunitarios, sociales, gremiales y funcionales de la comuna de El Tabo. Es el principal objetivo de la primera jornada de la Escuela de Dirigentes, iniciativa de la Unidad de Organizaciones Comunitarias, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de El Tabo. Parte de las temáticas abordadas por diferentes expositores de la extensa jornada, fueron el fortalecimiento de habilidades comunicativas, comunicación asertiva y la oferta programática, que ofrece el Estado para la postulación a fondos concursables. Así lo afirmó la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias del municipio de El Tabo, Soraya, Olivo. Es una escuela donde entregamos herramientas y capacitación para fortalecer la gestión de nuestros dirigentes y dirigentes de la comuna. Son herramientas de habilidades comunicacionales, comunicación asertiva, una oferta programática de la disposición del Estado a través del gobierno de distintos estamentos para la postulación de fondos concursables, cómo hacer trámites para generar la independencia y la autonomía, cómo hacer uso de las plataformas digitales para poder optimizar los tiempos y poder así facilitar justamente la proyección y la conclusión de proyectos comunitarios. La escuela de dirigentes que se desarrolló en el recinto consistorial de la comuna contó con cerca de 200 participantes, quienes manifestaron su respaldo a estas iniciativas municipales, especialmente en aquellos casos en donde los representantes de las entidades no tienen mayor experiencia para representar los intereses de sus asociados. Así lo explicó, por ejemplo, Nathalie Nostroza, presidenta de la Junta de Vecinos Errazuris. Es importante porque para mí es primera vez que estoy en un cargo público, por decirlo así. Y es como mi primera experiencia en esto. Y tengo que aprender mucho para dirigir bien una Junta de Vecinos. Con algo más de experiencia, Francisco Veites, quien preside el club Tabo Tango, valoró la instancia generada desde el municipio. Bueno, la idea siempre está preparado, preparándose porque se va modernizando todo el sistema de cómo compartir con la gente, de poder transmitirle los conocimientos y que ellos se puedan juntar y reunir y hacer crecer las instituciones, todas las organizaciones en sí. En esa línea, el alcalde del Tabo, Alfonso Muñoz, destacó que la organización de los vecinos es tremendamente importante para el desarrollo de un territorio. No nos olvidemos que el rol de los dirigentes es ayudar y aportar en la construcción de las políticas públicas desde los municipios. Entonces, en la medida que nuestros dirigentes estén empoderados, estén capacitados en las partes normativas, en las partes de cómo tienen que accionar ante los diferentes escenarios que se les presentan en el día a día, van a poder contribuir de mejor forma a su entorno y también a construir políticas eficaces y eficientes desde los municipios. Encuentro que permitirá tener a nuevos líderes y con capacidades comunicativas para guiar a sus respectivas organizaciones y juntas de vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias!